Saludos amigos, bueno siguiendo en este problema del caledociclo, yo he dividido esto en varias etapas, varios retos. Aquí les voy a presentar la segunda etapa de este reto, con medidas a completar el caledociclo, incluyendo la animación. Bueno, vamos a ver en qué consiste esta segunda etapa. Bueno, en la primera etapa de esta construcción del caledociclo, les había propuesto enseñar esta pareja eje, aro. Y bueno, ya lo resolvimos, yo le di mi solución en el grupo de Fricade en Español de Telegram, otra gente hizo algo, de hecho nos reunimos el miércoles pasado y estuvimos trabajando. Bueno, ahora les presento esta segunda etapa, vamos a ver. Y es lo siguiente, usando el banco de trabajo Assembly 4, o cualquier otro banco de trabajo que les parezca, que sea capaz de hacer ensamblaje. Entonces, tener este, o diseñar, vamos a decir así, ensamblar este par de piezas, este par de parejas, si yo considero que esto es una pareja, bueno, aquí tenemos un par de parejas. Y bueno, en eso consiste el reto este, en su segunda etapa, pero con miras, si, a culminar completamente el caledociclo. Está bien, eso es lo que, lo que, en lo que consiste esta segunda etapa del reto. Este, bueno, aquí esta exposición es muy corta, ya saben, como siempre los invito a que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube, a que le den a la campanita para que se, para que YouTube les avise. Pero también, vamos a ver, vamos a, voy a cerrar esto, con unas animaciones de esto. Esto, les recuerdo que esto es para hacer ingeniería inversa, esto es básicamente el objetivo de hacer ingeniería inversa para lograr el caledociclo. Vamos a ver las animaciones. Ok, esta es la animación que ya hemos visto. Esto, esto, esto puede servir de ayuda. De hecho, esta es la animación, la última animación que colocaron en el reto. En el reto que propone la gente de FreeCAD, como se llama, enlazándose con otra, con otra persona, porque tiene esto. Y esto que está acá, esto que está acá también ayuda para darle una perspectiva distinta al, al, a cómo funciona el caledociclo. Entonces, son útiles las dos, las dos, los dos puntos de vista. Entonces, bueno, ahora sí me he vestido con esto, con este, con este par de animaciones. Entonces, bueno, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Chau. Saludos.